Toda la envidia que recibo con la vida que yo vivo Me mantengo positivo, me quieren ejecutar Y mi mente conquistar, pero no lo van a lograr Sé que me quieren atrapar I feel a lot of envy, people try to tempt me Talking all that shit, I just see they try to test me Seré yo un inmigrante, pero no soy un pendejo Te reto en directo, de frente me aparezco Mi respeto recolecto Yo vivo día a día, la gente me critica Aunque no lo escuche, yo sé que a mí me envidian Siempre seré mexicano Yo lo seré de por vida Mi bandera bien sagrado Cuidaré de mi familia Yo tengo unos fanáticos que dicen ser mi amigo Detrás de mis espaldas suelen ser mis enemigos Les envidio, te digo, yo ando bien al tiro De este tipo no confío La realidad, seguridad, enfermedad, felicidad Parece una mentira, mucha gente se critica Solo pocos lo platican, otra gente no recalca Que somos drogadictos, también unos racistas Que mi gente aquí trafica, vendedores perjudican Por eso en este estado las cosas se complican No, nadie nos obliga, pero le echamos ganas Mi gente no se rinde, de vergaso se levantan sin quejarse en las mañanas Yo vivo día a día Yo vivo día a día, la gente me critica Aunque no lo escuche, yo sé que a mí me envidian Siempre seré mexicano Yo lo seré de por vida Mi bandera bien sagrado Cuidaré de mi familia Eres envidioso, celoso Es obvio, lo noto de tu rostro Quitarme lo que tengo, intenciones de pendejo La confianza en mí se gana Soy cabrón y un maldito Pero sé tratar mi dama El sueño americano Lo sueñan desde infancia La raza aquí sí cambia Los gringos se les pega Los mamones se les riega Que se vayan a la riata Yo nunca cambiaré Siempre destrozaré Si me salen con mamadas No se las perdonaré Si me buscan, me encuentran Que nunca haré yo nada Eso nunca se lo crean Soy un ángel por la buena Soy un diablo por la mala Solo escoge tu destino Si me vas a traicionar Ábrete de mi camino Te daré yo un consejo Antes de que tú me juzgues Solo cuida tus palabras Luego mírate al espejo Yo digo cosas sabias Little passion, ¿quién te habla? Yo vivo día a día La gente me critica Aunque no lo escuche Yo sé que a mí me envidian Siempre seré mexicano Yo lo seré de por vida Mi bandera bien sagrado Cuidaré de mi familia